Estamos en medio de esta Argentina que ha puesto de vez en cuando al ridículo para sacar ventajas políticas siempre en función de la vida y de la muerte, del COVID-19 por supuesto, de la pandemia. Ayer se dio la marcha de las piedras, 150 personas eran televisadas con entusiasmo siempre en primeros planos para que si hay miseria no se note, eran muy pocos los que allí estaban. Las personas ponían piedras alentadas por los mismos medios que idearon la marcha para prolongar los efectos de la foto de Olivos. La muerte de muchas de esas personas fue promovida, fue auspiciada, fue empujada por los medios que transmitían. Mire usted cuánto cinismo. Ponían cara de angustia a los conductores, actuaciones paupérrimas porque nadie les creía, actores verdaderamente frustrados. Y la pregunta, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué creen que han idiotizado lo suficiente a su público como para desafiar al ridículo todos los días? Alberto Fernández, por su lado, como acabamos de escuchar después de un pequeño tramo de las transmisiones de la marcha de las piedras, Alberto Fernández decía por su lado, dijo basta al compungimiento por lo sucedido y salió a pelear de otra manera. Comparó sus disculpas flojas del primer día y mucho más enfáticas de ayer con otros pedidos de disculpas que nunca tendrá que formular lo que acabamos de escuchar también hace un minuto. Aquellos que implican un verdadero perjuicio a los habitantes del país. En cada piedra, por un lado, iba en esa transmisión de TN, de La Nación, una lágrima de cocodrilo. Más Macri, en cada palabra que decía en algún otro medio, atacando también al gobierno, él, él. Y Alberto Fernández, en cada palabra, retomaba la esperanza, querer encontrar de nuevo el rumbo. Por el lado del ritmo de la vacunación, el éxito de la vacuna combinada, las 10 millones de segundas dosis, los planes para llenar el país de más vacunas, la recuperación económica, los números más prometedores del crecimiento. Todo eso pensó, y creo que pensó bien, le pueden permitir vencer a los descabellados medios de las marchas, de los barbijos y las piedras, y a la propia pandemia, y que el modelo quede a salvo.